Viernes 20 de enero, atrasadísimos mis disculpas por el atraso, esa es la introducción, discúlpenme el atraso, hoy es viernes de música, la bienvenida. Tengo al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muy bien, comenzamos pidiendo disculpas por este retraso a las amigas y amigos de Detrás de la Verdad Televisión. Estamos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, en empresas de cable, en señal abierta, en la señal del satélite Tupac-Catari, y inmediatamente comienza la presentación de las tapas. Vamos a ver qué tenemos hoy en La Razón. La apertura de hoy, Camacho seguirá detenido en penal de Choncho Coro. Sala penal rechaza recursos de partes acusadora y acusada, y el gobernador cruceño dice que no usó su cargo a su favor. La fotografía no podía ser sino los enfrentamientos en Lima, en Arequipa, murió otra persona, lo que eleva a 45 el total de los decesos. En verdad, la última información habla ya de 59 heridos. La presidenta Boluarte tiene más muertos que días de gobierno. Cómprese La Razón, si usted se compra hoy La Razón, puede recibir el ejemplar de energías y negocios de esta semana. Ahí está, las oleaginosas, las exportaciones crecen. Este es un suplemento que se hace en Santa Cruz. Vamos a recuperar el tiempo, vamos rapidito a las caricaturas, a ver qué tiene Alazar para hoy. Esa es la propuesta de Alazar, ese actor de la élite de cualquier sociedad, barriendo y guardando la basura debajo de los medios. Es la crítica de Alazar. Gracias. También llega la caricatura de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. A ver, ahí está, carnaval. Carnevale. Masculino, fiesta popular que se celebra en carnaval y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. Y ahí en Santa Cruz con los carteles de libertad, democracia, libertad y democracia. Estamos ahora sí con Yair Sibel de Perú. No podemos, antes de la música, no podemos sino mirar qué está sucediendo en Perú. Yo tengo este último dato de agencias, le doy la bienvenida a Yair Sibel de CELAC. Yair, bienvenido. Decía que tengo datos de agencias de ya cincuenta y nueve fallecidos en Perú. Decía que Dina Boluarte tiene más muertos que días de gobierno. Bueno, creo que ha llegado un punto sin retorno en Perú porque Lima ha sido ya desbordada por manifestantes de los rincones todos de Perú. ¿Cuál es la mirada y la explicación de haber llegado a este punto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. No estoy de Perú, sino de Argentina, pero siguiendo con mucho énfasis y mucho interés lo que está sucediendo. Y como decías, coincido en tu análisis inicial, que tiene que ver con un desborde de la situación y una falta de institucionalidad en el gobierno peruano. Creo que hay tres ejes muy claros. El primero es la usurpación de un gobierno. Dina Boluarte no fue electa o presidenta, sino para acompañar al presidente Pedro Castillo. Y ella misma conspiró, facilitó o ayudó a un proceso que terminó deponiendo al presidente que había sido electo. Y creo que lo que expresan estas manifestaciones, ayer vimos la toma de Lima con miles de manifestantes que llegaron desde la distinta región del país, es una profunda contradicción entre lo que sucede en Lima y lo que sucede en las regiones, en el Perú más postergado, en el Perú rural, en aquellas zonas del sur y del centro andino que no tienen la capacidad de visibilizar sus reclamos como suele pasar en Lima. Creo que hay un dato fundamental. De los 50 muertos, de los 59 muertos que estaban citando, todos ellos fueron en regiones. En Puno, en Arequipa, en Ayacucho. Ninguno de los muertos fue en Lima. Y esto tiene que ver con una lógica centralista del Perú y que creo que es una de las cosas que está en debate. Por otro lado, una de las noticias fotovoltaicas de ayer tiene que ver con que la propia Embajada de Estados Unidos, que es un actor clave en el golpe de Estado a Castillo, se ha despegado de un nuevo lugar. De ayer salió a expresar su preocupación por la situación de violencia que se está viviendo, por los graves vejámenes contra la población, por las amenazas al Estado de Derecho. Creo que es un símbolo, por lo menos, bastante significativo de lo que está haciendo el aislamiento de Lima Boluarte. Ahora, me parece que lo que hay que poner el ojo es en qué pasaría en caso de que Lima renunciase. Porque en esta situación, en la línea sucesoria para el Poder Ejecutivo, quedaría al frente de la Presidencia José Williams, una persona, un actual presidente del Congreso, con un prontuario de violencia muy grande y que ha sido, que es efectivamente quien queda ahora primero en la línea de sucesión en caso de que Lima Boluarte no continuara al frente de la Ejecutivo. Qué complicado, porque en Perú hemos vivido estos últimos años, pero creo que es un tema todavía más estructural, una debilidad en la Presidencia, porque hay figuras que permiten cesar, vacar al o a la Presidenta y creo que es un punto que tiene que tener alguna modificación también estructural. Sin embargo, creo que más allá de lo que permite o no permite la Constitución, creo que se ha llegado a un punto en la historia de Perú con un antes y un después. Creo que el haber roto ese Perú igual a Lima y querer inaugurar un Perú igual a Perú está marcando una promesa de futuro. Qué lástima sobre cadáveres, sobre muertos, la mayoría de ellos gente pobre, gente indígena, gente expuesta, sobre ellos se construye y así ha sido siempre la historia de América Latina. Decía que hoy estamos viviendo una transición que puede ser definitivamente histórica, en Perú. ¿Qué paralelo puedes hacer con el proceso chileno, por ejemplo? Porque creo que ya estamos más allá de por dónde va la sucesión. Hoy la gente está pidiendo un cambio más radical, está pidiendo una nueva constituyente. Creo que es muy complejo el panorama peruano. ¿Harías una comparación con qué? Sin duda, creo que la comparación con Chile es acertada por varias razones, principalmente porque la piedra angular de este problema tiene que ver con la constitución kushimorista, una constitución que no solamente atañe a lo económico, sino también a lo político. Lo económico lo que ha hecho es un país que crece pero que no redistribuye. O sea, si uno se pone a ver, los estándares de crecimiento de Perú son estándares realmente significativos. Ahora, cada vez aumenta la desigualdad, o sea, el crecimiento de la Lima Blanca y cosmopolita no se redistribuye en las regiones. Ese es el principal problema económico del sistema que garantiza la constitución de Fujimori. El principal problema político, y que también vos traías en un análisis acertado, es que hoy el Perú es un híbrido entre un parlamentarismo y un presidencialismo. De hecho, el Congreso tiene más poder de lo que tiene el poder ejecutivo. Esto redonde una situación muy preocupante, porque lo que muestra es que si una serie de bancadas minoritarias de derecha del confeso se unifican, tienen capacidad de bajar al presidente, o sea, de vulnerar la voluntad mayoritaria del pueblo peruano que puso al frente del gobierno a un profesor sindicalista del interior de origen humilde. Digo, el propio sistema peruano conspira contra la voluntad de las mayorías. Me atrevería a preguntarme si lo que realmente en Perú es una democracia, o es un sistema semi-feudal en donde el Congreso y la justicia son los dos instrumentos a través del cual operan los poderes fácticos. Y digo la justicia porque me parece importante señalar dos cosas que quizás no están teniendo tanto revuelo público. La primera es que Pedro Castillo continúa preso. Dieciocho meses le dio la Fiscalía General, va a pasarlos allí hasta 2024. La segunda es que en esta misma semana se conoció la exoneración de Keiko Fujimori, la principal referente de la derecha, en una causa que investigaba por corrupción vinculada a empresas y bancos en Suiza. Claramente nada es azaroso. Me parece clave refrendar, destacar, recordar el dato de que Keiko Fujimori fue una de las primeras en reconocer al gobierno de Dina Oluarte. Como se suele decir en mi país, todo tiene que ver con todo. Entonces, el apoyo de Keiko Fujimori a la llegada de Dina Oluarte tiene un trasfondo en el que tanto Dina Oluarte dejó de ser investigada en el Congreso por causa de gelatañía, como Keiko Fujimori terminó siendo exonerada en esta investigación. Entonces, la Constitución garantiza un sistema económico conjunto, un sistema político inviable y la perpetuidad de este sistema. Todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con los medios de comunicación. No es de sorpresa de que en Perú no haya ocupado un lugar preponderante en determinados medios, pero la noticia está ya que desborda. ¿Qué está pasando con los grandes medios en Lima? Mira, te lo reformulo con una pregunta. ¿Qué pasaría si en el gobierno de Luis Arce o de Alberto Fernández o Luis Ignacio Dula da Silva hubiera 55 muertos en menos de un mes y medio? Sin duda sería tapa de todos los patrullos internacionales durante varios días y probablemente tendríamos una campaña en redes sociales donde la gente pondría una etiqueta y una batera de paz en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una complicidad mediática muy fuerte de los medios peruanos que incluso los medios de centro, porque ni siquiera existen medios de centro izquierda, han sido cómplices del golpe de Estado. El diario La República, por ejemplo, que había sido un diario crítico, un diario de centro izquierda, ahora está totalmente alineado con el poder. Me parece que lo que está pasando es que por la carnicería, por el nivel que está teniendo la masacre, esto desbordó el bloqueo mediático, el blindaje que suelen tener los medios peruanos, y lo que ha hecho es que una de las portadas de muchos diarios, digo, el New York Times, el Washington Post, los mismos medios de la Unión Europea, ya comienzan a hablar de la masacre que se está viviendo en Perú, pese al bloqueo mediático. Y acá me quiero detener un segundito más, porque en Argentina es muy complejo el escenario mediático, está totalmente cooptado por la derecha, pero si uno compara la prensa argentina y la prensa urbana, realmente lo que sucede en Perú es espeluznante. No hay control mediático, no hay políticas de comunicación, no hay concentración y convergencia empresarial, lo que hace que la única voz que se escucha en los medios sea la voz de la derecha más extrema, incluso si uno empieza a ver la cobertura racista y clasista de muchos de los propios periodistas peruanos. Un último dato que creo que es interesante, ayer fue condenada una periodista llamada Milagro Gleiva, muy relevante en el periodismo peruano, por acusar de terrorista a una de las ministras, a la ministra de mujeres y géneros del profesor Castillo, de terrorista. Digo, para que veamos que la impunidad de los médicos también puede tener un límite. Creo que, como vos decías, se pone en cuestión la hegemonía de Lima por sobre el país y también se empieza a poner en cuestión el rol de los medios, las construcciones narrativas de lo que sucede en el río. Algo que está sucediendo en varios de nuestros países. Yair, quiero invitarte la próxima semana a volver a hablar de, porque Perú está dando información minuto a minuto y creo que vale la pena seguir informando, interpretando, porque el Perú que vamos a ver a partir de ahora va a cambiar. Esperemos no perder más vidas de nuestros hermanos, porque somos eso en la región. Muchas gracias por aceptar estos minutos. Yair Sibel de CELAC, desde Buenos Aires, pero con la mirada bien puesta también en el Perú más allá de Lima. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí compartir este espacio. Un abrazo y será hasta la próxima semana. Ha sido nuestro diálogo con Yair Sibel y ahora le propongo pasar a lo que vinimos, a la música. Hoy es viernes y para ponernos alegres y empezar a sonreír, les muestro nuestras portadas de Alacitas. Ya se vienen las Alacitas. La próxima semana hay que estar ahí, pero con los certificados de salud, con los gallos, con las gallinas, con las construcciones, con los billetitos y sobre todo con los periódiquitos La Razón y Extra. A ver, ¿qué nos trae este año La Razón? Ahí está el naufragio por el MAS. Ahí está Evo Morales, Luis Arce en una interpretación, por supuesto, a la citera. Tenemos también marcas. Ahí está Messi, el number one, por el título interplanetario, porque ya el mundo les queda chico. Tenemos también energías y negocios. Minería. El tío apareció en pleno Prado Paseño. Gracias a Miguel Vargas, que es el tejedor, es un colega con una gran capacidad, con una gran creatividad. Gracias a nuestro compañero Miguel Vargas y su equipo. Rompecocos también. Vamos a llenar el Rompecocos. Vamos a leer Escape Utama. Se integra al universo de Disney. ¿Qué le parece? Y ahí está junto a Homero Simpson. Gracias por tan buenas ideas. Animal Político también está presente. ¿Qué trae el Animal Político? Las verdades del Pipi Camacho. La autoridad recluida revela lo que en verdad pasó en cuatro hechos clave en su corta vida política. El destape. Esto es versión a las citas. Por si acaso. Chiste es. Vamos al extra. ¿Qué ha traído extra este año? El señor de la ciudad de los anillos. Ahí está Luis Fernando Camacho en nuestra portada. El gobernador de Santa Cruz con el fondo cruceño. Bueno, enseguida le vamos a mostrar. Falta un poquitito. Yo le voy a mostrar. No han congelado. Ahí está. Ahí, Nati. Perfecto. Ahí está. Le voy a mostrar también la guía estudiantil. A la cita. La fiesta de los deseos. Y la esperanza, nuestra guía estudiantil. Ahí le muestro el recetario. ¿Qué hay? Cócteles. Romuli, Calvin, cruaceño y chef corazón de achachairú. Y otras recetas bien chistosas y creativas. Ahí está el recetario. Le muestro el cruz y ganas que usted puede llenar. Búsquese un lapicito chiquito también y lo va a llenar. Y ya en tamaño más grande. Mire este afiche que ha sacado el extra. De un lado tengo Eva, la ojitos, copa, Eva, copa, la alcaldesa de El Alto. Y del otro lado, mire esta parejita, Rómulo. Ahí está Rómulo, el federal calvo y Eduardo, plurinacional del castillo. Bien guapos los dos. Ahí está la propuesta de A la Cita. Así con esta alegría, ahora sí les voy a decir. Chicos, gracias por esperarme. Gracias por esperar pacientemente la entrevista y la introducción. Estoy junto a cinco músicos formados juntos. Tengo entendido que en su formación han coincidido, se han conocido. Yo les decía cuál es el nombre del grupo. Por ahora no hay. Hoy están reuniéndose en un ensamble para hacer un tributo a Selena. Así que hoy nos vamos a poner súper alegres. Vamos a tener, gracias a ustedes, una gran audiencia. Porque gusta muchísimo. Selena es una de las figuras en la música populares que ha unido muchísimo en nuestros países. Así que gracias por aceptar venir acá. Antes de presentarse en el Nuna, porque se presentan prontito en el Nuna, ya vamos a dar los detalles. Quiero dar la bienvenida. Vamos a comenzar por allá con Franco Andrés Quisbert, que está en el teclado. Bienvenido. Gracias. Franco Andrés. ¿Qué te dice? Franco Andrés. Franco Andrés, los dos. Su hermano está aquí, Emanuel Quisbert González, en la percusión. Gracias por estar acá. Muy jovencitos los dos. Ramiro Aliaga está en el bajo, también gracias por estar acá. Gracias. Estamos junto a Lucía Leyes en la voz, gracias Lucía. Muchas gracias por la invitación. Y la otra chica del grupo es Jess Romero en la guitarra. Gracias por estar acá, que les vaya súper bien y les propongo que se pongan cómodos. Si necesitan algo, lo pedimos, si quieren probar, que este sea el ensayo general para el Nuna. Así que, con toda confianza, ¿te hace falta algo, Andrés? ¿Necesitabas algo? Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Sí. Dos, por favor. Dos pilitas. Eso, antes de empezar, ¿pasamos las dos pilas? Sí, sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos con las pilas. ¿Saben qué? Yo tengo una invitación, mientras tanto, para este fin de semana. Quiero recordarles, se me olvido de recordarles, que se tiene que comprar La Razón y Extra, porque salimos en domingo, y en La Razón reclamar nuestros suplementos. Tenemos financiero, que es el suplemento que reúne las novedades de la economía y nos permite saber también las buenas noticias de la economía. Tenemos Animal Político, que este fin de semana va a mirar también el enfoque de lo que significa la celebración del Estado Plurinacional. Y tenemos la revista Escape, siempre escapándonos, viajando, trayendo reportajes, crónicas, conociendo personajes. No se olvide, entonces, Animal Político, Fíjero, Escape, y por supuesto, nuestra edición gordita de domingo. Y Extra también, que trae secciones especiales, nos dedicamos a los animales, al cuidado de las mascotas. Extra también propone un suplemento muy completo con juegos, cómprese La Razón y Extra. Y, por supuesto, el sábado, con nuestras ediciones especiales. Somos el único periódico La Razón que está todos los días en las calles. Comprese Casera, Casero, y Casera, Casero, quédese. Ahora comenzamos con la música. Este tributo a Selena. ¿Estamos listos? ¿Algo más? ¿Con qué vamos a comenzar? Con un tema muy icónico que se llama Amor Prohibido. El más conocido. Sí, claro que sí. Amor Prohibido. Entonces, vamos a comenzar con este tema y como es viernes, a mover el cuerpo. A mover el cuerpo, de acuerdo. Con una sensación es lo que quiero verte hoy. Este es el momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos. Amor Prohibido. 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 nos dice todo el mundo que el dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, amor, amor Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, amor, amor Amor prohibido, amor pura por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo que el dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón Oh, 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 baby Wow, bravo chicos, me encantó Y seguramente se están preguntando en las oficinas, en las casas dónde podemos ir a bailar, a escucharlos y a mover el cuerpo en el Nuna, cuándo, a qué hora, cuánto, cómo es la cosa, dónde nos vemos Bueno, están todos cordialmente invitados este sábado vamos a estar en el Teatro Nuna a partir de las 8 de la noche vamos a tener 12, vamos a tener bailarines vamos a tener mucha música para ustedes y para compartir así que están todos cordialmente invitados mañana 21 en el Teatro Nuna Excelente, y como el Nuna no es tan grande hay que apurarse a hacer una reserva vamos a dar un teléfono tal vez creo que tenemos acá los teléfonos del Nuna menos que quieran dar algún teléfono adicional Claro, pueden contactarse directamente al 705-10200 ahí pueden reservar las entradas 705-10200 Cabe resaltar que ya todas las mesas están ocupadas quedan espacios en graderías entonces los invitamos cordialmente a las graderías, ni modo y si tienen éxito de repente pueden volver Nuna ha hecho cosas más íntimas me da la sensación que ustedes van a hacer ampliar el espacio en Nuna Sí, y bueno, hemos querido también iniciar en este teatro que es muy lindo y como dices tú que es muy íntimo entonces, de todas maneras todavía hay asientos todavía hay espacios así que están todos cordialmente invitados Perfecto, otra vez el número, una vez más Pueden contactarse al 705-10200 Perfecto, ahí está el número, lo puede anotar 705-10200 Entonces, vámonos a la segundita de Selena Vámonos a la segundita Esto se llama Tecnocumbia y dice así Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover La Tecnocumbia que te traigo de dar al pase Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies Y ahora que estamos de fiestas, repitan todos después ¡Eh! ¡Oh! ¡Hey! No me dejes sola Este revento sigue para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Porque esta canción no es para ningún flojón Si aún estás sentado, tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Si tú este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Lo mueves para acá, lo mueves para allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Lo mueves para acá, lo mueves para allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Miro alrededor Y ya lo estoy notando Que aún hay personas Que no están bailando Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Lo mueves para acá, lo mueves para allá Ese es el nuevo baile de la Tecnocumbia Muevelo, muevelo, mueve alto Muevelo, muevelo, mueve alto Muevelo, muevelo, mueve alto No lo mueves tanto, alto Baila, baila, baila sin parar Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Si tú este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Lo mueves para acá, lo mueves para allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Lo mueves para acá, lo mueves para allá Ese es el nuevo baile de la Tecnocumbia Bien, excelente Nuestro equipo, ¿qué tal chicos? ¿Están respondiendo micrófonos? ¿Estamos bien? Sí, todo bien Bueno, nos hemos atrasado Pero respondemos bien con el equipo Ya ven A ver, me gusta mucho el estilo que están poniendo Porque un tributo no es hacer igualito que Sino marcar un estilo, ¿no? Y creo, está claro que ustedes lo hacen ¿Cuál ha sido su aproximación y por qué su elección de Selena? Cuéntenme Bueno, la verdad es que nosotros en realidad O personalmente yo hago pop Pero me he animado a este mundo de la cumbia Y bueno, nosotros estamos buscando Personalmente estoy buscando, obviamente, generar un poquito más de dinero Para poder ya luego enfocarme y hacer canciones propias Entonces, quiero entrar a este mundo para generar Y generar amigos también Sí, también, exactamente Que se familiaricen con su estilo, ¿no? ¿Están imaginando ser grupo en algún momento? ¿Cómo se han llevado en esta fase preparatoria de esta presentación? Bueno, de hecho ya hicimos grupo antes, ¿no? Por eso nos conocíamos, bueno, hace años teníamos un grupo ¿Y qué tipo de música? Hacíamos pop, hacíamos rock clásico Rock en español también Y bueno, de ahí nos alejamos un poco Bueno, por viajes, por cosas de trabajo ¿No se han peleado? No, no, para nada Por eso estamos acá también Qué bueno Y bueno, retomamos de hace mucho tiempo que nos vemos Y ya, pues, con nueva energía también, ¿no? Excelente Y para quienes no conocen tanto a Selena ¿Qué podemos decir de ella? Ha partido de una manera trágica Y yo creo que eso también la ha inmortalizado, ¿no? En la música popular Sí, de hecho yo estudiando sus canciones, sus letras y su vida también He visto que es una persona increíble Que es una mujer de admirar Porque se ha lanzado, ha comenzado desde muy pequeña con situación Quizás un poco difícil Pero ha ido escalando poco a poco, poco a poco ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de Selena? Eh, son, en realidad ellos son, hablan en inglés Y se han metido a la música en español, ¿no? Comenzaban haciendo covers, en realidad Y vienen de unas familias pobres Sí, sí Sí, claro, han llegado a vivir debajo de, o sea, en un garaje, ¿no? En un galpón, toda su familia durmiendo todos juntos Y luego, obviamente, poco a poco han ido saliendo Pero siempre haciendo música y viendo la música como un trabajo, ¿no? Excelente Sigamos con la música entonces ¿Qué más hemos elegido de Selena? Tenemos ahora la siguiente canción que se llama Si una vez Yo, te di todo mi amor Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y el elegir ese error Es cosa de ayer Y así que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Me puse Me puse después de tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora Si una vez dije que te arrepentirás Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error Ese error Es cosa de ayer Si una vez dije que te arrepentirás Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error Ese error Ese error Es cosa de ayer Bravo chicos, una maravilla Nos están alegrando este viernes Y además nos están alimentando nuestra biblioteca Nuestra caja de tesoros Para luego abrirla cuando hay otros temas Les cuento que vamos a volver a pasar sus temas Había una ficha, lo vamos a volver a poner, por favor Ahí está el especial a Selena Hay una preventa Hay una preventa, gradería 60 Mesa 80 Ya no hay mesa aparentemente Llame por si acaso Este es el teléfono 772-25212 772-25212 Si hay todavía espacio en gradería El concierto mañana en Nuna Es esta linda presentación dedicada a Selena en el Nuna El Nuna queda para quienes están en La Paz En la zona sur En la calle 21 Todavía hay algunos espacios en gradería Puede llamar de repente Si tiene mucha, mucha suerte Puede conseguir una mesa Y hay otro teléfono Que es El 705-10200 El 705-10200 Ahí está De repente puede conseguir algo más Quiero hablar un poquito chicos Porque los veo muy jóvenes A los cinco ¿Cómo les llega a ustedes la cumbia? La cumbia que es una de las expresiones Mulares con más enganche Pero no es lo mismo La cumbia colombiana La cumbia que hacen en México La cumbia que hacemos acá en Bolivia La cumbia argentina ¿Cuál les gusta más? ¿Cómo se llevan con la cumbia? A ver, a ver Creo que es el más cumbia A ver chicos ¿Qué dice Manuel? Bueno, nosotros en casa Como ya lo habíamos dicho antes Somos hermanos Entonces en casa teníamos Unos lados bastante opuestos Porque mi mamá Se escuchaba mucha música Latina, salsa, cumbia Almerengue, le gustaba Entonces los sábados de limpieza Siempre ponía en casa Excelente Entonces ya se nos ha quedado Digamos ese cariño Entonces han crecido Barriendo y limpiando Al son de la cumbia de la mamá Eso siempre es así, ¿verdad? Americanas, todo tipo de cumbia Claro, claro El papá escuchaba más rock Chatotes, cortes Más duro el papá Sí Entonces sí, hemos tenido Los dos polos Y algo que nos gusta mucho Es de chiquitos Excelente Nos da mucho cariño a la cumbia Y bueno, la verdad es que Nos habituamos a los ritmos Que escuchan nuestros papás Es como la comida Nos gusta lo que hace la madre La abuela, sobre todo Porque es lo que hemos escuchado en casa ¿Ustedes creen que hay una superioridad De la cumbia, qué sé yo Colombiana sobre la mexicana O argentina? ¿O hay alguna que les guste más? ¿Cuál creen que es así la punta En la producción cumbiera del continente? ¿Qué dice? Bueno, yo creo que cada estilo Tiene su sabor en realidad ¿No? Y su identidad Exactamente Entonces no me animaría a decir Que un estilo es mejor que otro Porque como te digo Creo que cada estilo Tiene su sabor Y yo que ahora estoy experimentando Este estilo Me gusta mucho Siento que tiene algo especial Selena también Lo canta con todo el corazón Y es Identificándose mucho con las letras ¿No? Entonces Creo que todo el estilo de música Ahora puedo decir Que es rico Que tiene algo para cada uno Y ha sido una mujer muy querida también ¿No? También, sí En la región Vamos a la música Vamos a recuperar nuestros minutos perdidos Y vamos a recuperarlo con música ¿Qué podemos interpretar? Bueno, la siguiente canción Se llama La Carcacha Tiene muchacha que no me arrepiento Tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre Tiene un carro viejo Me trata como reina Un hombre de verdad Y en la esquina Yo esperando Aunque siempre es uno viajero Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de ¡Au! Que agacha DTV Red Nacional El canal que te escucha DTV El canal que te escucha El canal que te escucha Ya no Ya no Destruyas más tu vida Estamos para ayudarte Si tienes problemas de alcohol O drogas Remar te brinda una mano amiga El ingreso es inmediato Ingreso inmediato Llámanos en La Paz 705-31007 231-2106 Cochabamba 701-55-127 472-3038 Santa Cruz 785-082-72 764-83-237 Visítanos www.remarbolivia.com El ingresar 888-257-237 139-288-2416 1-0-5DI7 129-268-246 139-288-247 138-2106 139-297-238-247 149-297-268-248-257 139-268-248-257 139-288-247-247 149-238-248-247-247 DTV, red nacional el canal que te escucha DTV, el canal que te escucha el canal que te escucha Oye muchacha Oye muchacha Oye muchacha Oye muchacha Oye muchacha que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galana Aunque sea pobre, tengo carro viejo me trata como reino, hombre de verdad y aunque tenga una carcacha lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo pero si es mi novio ¡Bien! Carcacha, tu papacito no dejes de tambalear Carcacha, tu papacito no nos vayas a dejar con mano, carcacha tu papacito no dejes de tambalear Carcacha, tu papacito no nos vayas a dejar ¡Bien! Gracias Bravo, excelente vamos a tener ojalá dos canciones más vamos a hacer una pausita rapidito vamos a la pausa cumplamos con nuestros mensajes obligatorios y enseguida volvemos con más música Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas DTV, Red Nacional El canal que te escucha DTV, el canal que te escucha El canal que te escucha Ya no Ya no Te estudias más tu vida Estamos para ayudarte Si tienes problemas de alcohol o drogas Remar te brinda una mano amiga El ingreso es inmediato Ingreso inmediato Llámanos en La Paz 705-31007 231-2106 Cochabamba 701-55-127 472-3038 Santa Cruz 785-082-72 764-83-237 Visítanos www.remarbolivia.com 920-26-3107 Court of Son's 2029-231 2029-29 2133- eş憐 223- Patt sharisi 2292-J bullied öyle 239-167-138-14 7665-134-190-249-33 enquanto fave him ontoberca Pow tends tokan DTV, Red Nacional, el canal que te escucha DTV, el canal que te escucha última que comparto con ustedes con mucha pena y al mismo tiempo celebrando su presencia en vida les comparto la partida de Javier Albo nos ha dejado a los ochenta y ocho años se murió en Cochabamba nuestro sacerdote jesuita Javier Albo estos últimos días lo hemos informado también en La Razón estuvo hospedado en la comunidad de La Esperanza de la Compañía de Jesús de Cochabamba se ha confirmado ya el fallecimiento de nuestro querido Javier Albo un reconocido antropólogo lingüista pero sobre todo un amante de nuestro país, alguien que ha acompañado grandes marchas de los que menos tienen nos ha acompañado en nuestros capítulos más luchados en nuestros capítulos más dignos no podemos sino celebrar la vida de Javier Albo en nuestro país la Compañía de Jesús en Bolivia desea comunicar que el Padre Javier Albo ha partido a la casa de Dios Padre y recibe de él abrazo amoroso señala el comunicado que ha difundido en la página de Facebook Jesuitas Bolivia asimismo indica que la información del velorio y la misa de exequia se hará conocer en las próximas horas él había sido operado en dos oportunidades y estas intervenciones debilitaron su salud y le hicieron perder la capacidad para movilizarse por cuenta propia ha sido ha sido así la la última etapa de la vida de Javier Albo sin embargo él y lo hemos contado en La Razón lo ha contado mi colega Rubén Atawichi él ha mantenido la sonrisa el buen humor el buen ánimo hasta el final no recuerdo exactamente la formulación de lo que decía siempre pero me queda la idea general de que hay que hay que vivir bien no hay que vivir muriendo hay que morir viviendo y eso es lo que ha hecho Javier Albo por eso celebramos y recordamos con alegría no su partida sí todo lo que nos ha dejado como lo hicimos al inicio del programa tenemos que cohabitar con la muerte pero que la muerte sea siempre para aprender que sea siempre para celebrar lo que se ha dejado gracias Javier Albo por estar con nosotros y hoy y a partir de hoy presente en nuestros cotidianos te recordamos y te seguiremos siempre y por eso vamos a terminar este piedra papel y tinta con alegría como nos ha enseñado Javier Albo y para eso Franco Andrés Emanuel Ramiro Lucia y Jess nos van a ayudar a seguir con alegría este final de programa ojalá nos alcance para un par más pero por lo menos una más y no podemos más como dicen en las presentaciones a ver con qué nos podemos despedir en este programa que nos invitan a bailar esta canción nos habla acerca del latido de nuestro corazón cuando está enamorado así que dice biribiribamba uy que lindo y con esto nos despedimos con el biribiribamba yo les digo que sigan latiendo los corazones por los corazones de todos los hermanos peruanos que nos han dejado por los corazones de líderes como Javier Albo por los corazones de estos jóvenes por corazones como los suyos vamos a terminar bailando y celebrando que la vida es hermosa y nos espera un largo feriado vaya Nuna reserve su entrada vaya a bailar celebremos y nos vamos muchas gracias cada vez cada vez que te voy a pasar mi corazón se enlóquece y comienza a caer se emociona y me empieza a cantar me canta así así cada vez cada vez que lo veo pasar mi corazón se enlóquece y me empieza a cantar se emociona y no razona no lo puedo controlar y me empieza a cantar me canta así 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 ayúdenme con las palmas se emociona se emociona se emociona se enlóquece y me empieza a cantar se emociona se enlóquece y me empieza a cantar canta así 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 me Gracias.